Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. ¿Fue a la Casa Rosada en el aeropuerto de Bursa? Esta es la única pregunta en mente. ¿Quién hizo esta afirmación? Kerem Bursin fue invitado a España la semana pasada. Esta honorable invitación hizo felices a todos los fanáticos de Kerem Bursin. Kerem conoció nombres muy importantes en España. Surge una gran oportunidad para Kerem. Kerem Bursin tenía previsto quedarse en España hasta el 27 de marzo. Tuvo que volar temprano a Turquía por motivos de trabajo. Quizás esto fue hecho a propósito. ¿Será para evitar preguntas aburridas? Según la información recibida, Kerem Bursin fue directamente a la Casa Rosada del aeropuerto. No sabemos si estos rumores son ciertos, pero queríamos informarles sobre estos rumores. ¿Por qué esta separación no funciona normalmente? Las fiestas son silenciosas. ¿Pensaste? ¿Eres de los que piensa que Kerem Bursin se separaron? ¿O eres un incrédulo? Esta separación definitivamente no es una separación normal. Si es una ruptura normal, ¿por qué lo ocultas tanto? ¿Alguna vez has pensado en ello? ¿Por qué debe continuar la separación? Si hay algo que no es cierto, se oculta. Hand y Kerem no son culpables aquí. Tienen que hacer lo que se les dice. Porque hay un contrato que tiene algo que decir en su nombre. Estimados amigos, no olviden indicar sus pensamientos sobre el tema en los comentarios. Como dijiste, Kerem Bursin fue a su casa, Casa Rosa, Ed de Ham. Me gustaría avisaros de antemano que muy pronto recibiremos buenas noticias. Puede compartir sus pensamientos confusos sobre esta separación. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.